Hola, soy Linda Castañeda del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de aquí, de la Universidad de Murcia, y en este vídeo, que esperemos que salga pequeñito, aunque no lo sé, quisiera introducir un poco el concepto de Learning Analytics, un concepto del que seguramente oiremos hablar mucho y tendremos mucho que reflexionar en los próximos años en el contexto educativo, tanto de la tecnología educativa como en general. Me gustaría haceros la reflexión o intentar pensar si habéis oído hablar o habéis usado Learning Analytics. Básicamente cuando hablamos de Learning Analytics tenemos que remontarnos a cuál es nuestra huella, la huella que nuestras acciones dejan en la red de lo que hacemos. Habitualmente si pasamos por un sitio dejamos huella, pero esa huella habitualmente se borra. En el caso de la Internet no sucede así. No solo no sucede así, sino que nuestros datos se almacenan y se tratan de formas diversas dando lugar a tomas de decisiones en las que tenemos más o menos que ver cuando trabajamos, cuando tenemos acceso a ellos. En este caso, el advenimiento de la web 2.0, la proliferación de la Internet de las cosas y la misma realidad embebida de tecnología en la que nos encontramos ha dado como resultado una situación en la que tenemos una cantidad de datos extraordinaria. Ya no estamos hablando de simple estadística o simples datos estadísticos, ya no hablamos de una muestra de la población, sino que tenemos un volumen de datos que se aproxima en muchos casos a la población completa, que lo recogemos a toda hora y de una cantidad de fuentes extraordinariamente diversas. No solo estamos hablando de los datos que dejamos cuando hacemos una compra en Internet o cuando nos relacionamos con alguien en redes sociales. Hablamos de la Internet de las cosas, hablamos de datos sobre el medio ambiente, hablamos de datos que dejan nuestros sensores, nuestro audio, el vídeo que consumimos, datos en vídeo, datos en audio, datos no solo numéricos y una cantidad de datos muy grande, muy variado y que se suelen gestionar a una velocidad extraordinaria, que están accesibles casi en tiempo real y que se pueden tratar de forma muy muy sencilla con las herramientas a las que tenemos acceso hoy en día. Como diría Simon Buckingham Shun, seguramente un cambio cuantitativo a esta escala es de hecho un cambio cualitativo. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de un cambio tan grande en lo que podemos acceder y lo que podemos hacer con esas cosas, tendríamos que pensar o repensar los fenómenos sociales. A este tratamiento de los datos, a esa escala, se le ha dado en llamar Big Data y se utiliza actualmente para la provisión de diversos servicios en ciudades, para la previsión también de distintas situaciones y resulta de gran utilidad. El uso de esas grandes masas de datos en educación es lo que llamaríamos Learning Analytics. Para aproximarnos a una definición que seguramente sea mucho más académica o ortodoxa de lo que es Learning Analytics, nos remontamos a la definición que se hizo en el primer congreso internacional de Learning Analytics, el LAC de 2011, en el que se dice que Learning Analytics es la medida, recolección, análisis y tratamiento de datos sobre aprendices y sus contextos con el propósito de entender mejor los procesos de aprendizaje y los contextos en los que se desarrollan estos contextos de aprendizaje. Claro, volvemos a hablar de datos y no es raro que penséis seguramente en algunos analíticos de aprendizaje a los que ya tenemos acceso. El dashboard de nuestras aulas virtuales, de nuestros entornos virtuales de enseñanza de aprendizaje como Sakai, como el dashboard de Moodle en el que tenemos más o menos acceso a qué ha hecho nuestro alumno en la propuesta de curso en la que está vinculado o los datos que nos da el Google Analytics sobre un determinado sitio en internet, ya sea quién ha entrado, cuándo ha entrado, cuántas personas, de dónde han accedido y que nos ayudan a tomar decisiones sin duda sobre ese sitio. De hecho, si vemos por ejemplo uno de los más primitivos por ser primero, no por ser en el sentido despectivo de la palabra usos de Learning Analytics, tenemos el que hizo la Universidad de Purdio. Universidad de Purdio creó el proyecto Signals en el cual lo que hacían era recopilar datos sobre la actividad de los estudiantes en el entorno virtual y se le otorgaba, dependiendo del tipo de actividades que tuviera que hacer, una luz o un color a cada uno de los estudiantes. El color verde era el estudiante lo está haciendo todo, va bien, el color amarillo era el estudiante se ha dejado alguna cosa sin hacer, está alguna cosa pendiente y el color rojo es el estudiante claramente se ha descolgado del curso y es preciso que el profesor, el facilitador le haga un llamado, un estímulo, un refuerzo que permita que no se pierda ese estudiante durante el proceso sino que continúe su proceso educativo. Seguimos hablando prácticamente de datos y cuando hablamos de datos pasan dos cosas, en primer lugar que creemos que los datos son neutrales porque como nos vienen dados parece que solo tenemos que tomar decisiones al final, al final de todo el proceso de procesamiento de datos valga la redundancia y de análisis es cuando tenemos que tomar decisiones y eso seguramente es un error, como también es un error que cuando vemos esta cantidad de datos tan extraordinaria y tan diversa nos encontramos un poco intimidados por esta cantidad de datos. Es importante que antes que intimidarnos con esos datos tengamos muy en cuenta que los elementos del Learning Analytics no son solo datos y no son neutrales desde luego, hablamos de datos, también aparte tendríamos que hablar de las métricas o la estadística que ponemos en marcha con esos datos, las acciones que llevamos a cabo con esos datos tratados de esa manera y por supuesto como afectan esas acciones a nuestros aprendices. Es lo que Doc Cloud llamaría el ciclo del Learning Analytics. En este ciclo del Learning Analytics es muy importante tener en cuenta que no hay elementos neutrales y es básico que lo tengamos en cuenta, Simon Buckingham Schultz pone el énfasis en que los datos, esta parte no es neutral, un dato no es el mismo dependiendo de la herramienta que salga. Si sale de Moodle, detrás de Moodle hay un tipo de filosofía y un tipo de análisis y un tipo de percepción de lo que es el aprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje que no es baladí y que nos da unos datos sino otros, que nos da acceso a unos datos sino otros, que recoge unas estadísticas sino las otras. Hablo de Moodle por dar un ejemplo, pero funciona igual con cualquier herramienta. Cuando hablamos de métricas no es lo mismo si le pasamos un tratamiento de datos a unos datos que si le pasamos otro. No es lo mismo si queremos haber una correlación que si queremos establecer una causa. No es lo mismo, desde luego no tenemos lo mismo. Y por supuesto cuando tenemos esos datos no es lo mismo qué acciones vayamos a llevar a cabo si lo que pretendemos es que quien lleve acciones a cabo sea el aprendiz o quien tome las decisiones sea la institución o quien tome las decisiones sea una empresa de fuera o sea el desarrollador de la herramienta. Desde luego no es lo mismo quién y qué acciones lleve a cabo. Y por supuesto eso tiene que ver con qué información de esa va a llegar al aprendiz. No es lo mismo si el aprendiz solo va a recibir esa información al final, que si lo va a recibir durante, que si puede tomar decisiones él y tomar decisiones que afecten a su proceso de aprendizaje de manera clara. Entonces como ninguno de estos elementos de Learning Analytics son neutrales, evidentemente es imprescindible saber a qué modelo subyace el análisis que se está haciendo, los datos que se están tomando, las acciones que se llevan a cabo y cómo se entiende el aprendiz en estos contextos. Claramente la combinación de todos ellos ha dado como resultado algunos usos o algunas líneas de investigación o de acción referidas a Learning Analytics que son sobre las que se está trabajando en la actualidad. Hablamos por un lado de el Business Analytics que en el caso de Learning Analytics se llama Business Analytics, en el caso de Big Data, pero cuando nos acercamos a Learning Analytics hablaríamos de Academic Analytics y por otro lado hablaríamos de el Analytics for Learning. Son dos cosas distintas, las mencionaremos muy de pasada. En Analytics for Learning incluiríamos lo que llamaríamos el Social Learning Analytics, el Discourse Centered Learning Analytics y el Disposition Learning Analytics, de los cuales haremos, como os decía, un pequeñísimo introducción ahora mismo. En cuanto a Academic Analytics, cuando hablamos de Academic Analytics hablamos de propuestas como el caso de la propuesta de Newton o de otras herramientas que promueven lo que ellos llaman el aprendizaje adaptativo. Una máquina o una herramienta que toma decisiones sobre cuáles son las vías por las que el aprendiz llegará mejor a un punto o a otro o incluso que toma decisiones sobre quién es el aprendiz y cuál es el futuro que debe seguir este aprendiz. En cualquier caso hablamos de las analíticas como el final y la herramienta como quien debe medir esos datos y tomar decisiones. Al final hablamos de calificar, de medir y de optimizar y cómo no, de optimizar entendiendo la educación como un negocio, que es una visión de la educación. Por otro lado, cuando hablamos de eso se toman decisiones que suelen estar, se acusa a estas visiones de estar un pelín alejadas del contexto. Para este caso me encanta esta imagen que la tuiteó Rabinstein hace un tiempo y que tiene una imagen clarísima en la que es vital que tengamos en cuenta que aunque en eso y en esto tenemos los mismos datos, los mismos elementos, hay un camino muy grande entre lo que es cuantificar elementos y lo que es entender la realidad. Esa es seguramente la crítica más grande que se le hace al Business Analytics o al Academic Analytics. Pretender entender solo con cuantificar procesos complejos, siempre complejos. Por otro lado está el Social Learning Analytics en el que se sitúan Doc Cloud, Simon Buckingham y otra gente que está trabajando sobre eso, Rebecca Ferguson, entre otros, y en el que hablamos de un entendimiento de poner el énfasis más en lo que puede hacer el estudiante con esos analíticos. Analytics for Learning, qué puede hacer el estudiante, qué puede hacer el profesor en el proceso para mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante, hablando con el estudiante por supuesto. Y aquí hablaríamos de las analíticas como un medio para optimizar el proceso de aprendizaje del alumno. No la optimización del negocio de la educación, sino el proceso de aprendizaje del alumno, entendido como un evento social, no como un negocio, insisto. Y en este marco se incluyen todos los estudios referidos a analizar el discurso de los aprendizajes, el discurso de los aprendices, el trabajo sobre asuntos más cualitativos que puedan dar respuesta a los estudiantes y feedback más próximo a ellos, hablamos de cosas que mejoren la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El asunto de los Learning Analytics empieza a aparecer en casi todos los documentos que hablan del futuro y del presente de la educación. Sin ir más lejos, en el Horizon Report de 2014 aparece Learning Analytics como una de esas tecnologías de tiempo de adopción de un año o menos. Y se habla seguramente en dos direcciones. Por un lado, el Learning Analytics como Business Analytics y trabajo con los analíticos de aprendizaje desde las instituciones y desde los profesionales. Y por otro lado, el Quantified Self o el uso del Big Data por parte de las personas para enriquecer su experiencia de todas las cosas. Ya que estoy dejando datos de mi actividad por toda la red, pues sería interesante ver cómo esos me pueden ayudar a tomar decisiones que afectan de forma positiva a mi futuro y por supuesto a mi futuro en el aprendizaje. Seguramente hay mucho más que decir, seguramente hay muchas matizaciones más que hacer, pero de momento esperamos que este sea una buena introducción a eso que son Learning Analytics.